Ahora la semana que viene y las agencias de viajes ya están empezando a trabajar teniendo en cuenta lo que ha sido todo este último año para las agencias que quedaron completamente paradas, los vuelos para las vacaciones ya están agotados, los vuelos que están disponibles están agotados y los precios aumentaron también notoriamente respecto a algunas semanas anteriores. Bueno, ¿cuáles son las perspectivas de las agencias? ¿Cómo están viviendo esta nueva situación que les toca atravesarlo? Vamos a hablar en estos momentos con Carlos Pera, presidente de la Asociación Uruguaya de Agencias de Viaje, que ya le damos los buenos días. ¿Cómo le va? Es un verdadero gusto saludarlos y bueno, usted decía muchas, muchas verdades, pero yo siempre digo que esta reactivación de estos últimos días puede ser una reactivación maquillada, quizás por nosotros mismos, por la gran cantidad de ofertas que han invadido las redes sociales. Una gran afirmación que usted muy bien dijo es que los vuelos para semana de julio, para las vacaciones de invierno, están agotados, pero también es cierto que esa cantidad de vuelos que tenemos hoy son escasamente un 10% de la misma cantidad de vuelos que teníamos en el 2019. Sí, sí, es mucho menor la cantidad disponible. Exacto. Usted también dijo otra gran verdad, que es que las tarifas aumentaron y no nos olvidemos que las compañías aéreas funcionan de la siguiente forma. A medida que el avión se va llenando, las tarifas van a aumentar. Pero después del 12, del 15 de julio, todas las tarifas vuelven a bajar y esas ofertas que vimos semanas pasadas vuelven a aparecer ya a partir de la segunda semana de julio. Se nota mucho... ¿Y en cuántos destinos? Eso le iba a preguntar. Sí, dígame, perdón. Eso le iba a preguntar, ¿no? Los destinos y si, bueno, se ha notado la avidez de la gente por viajar, la gente que tiene las posibilidades de hacerlo en esta situación de pandemia que todavía se mantiene de una forma tan compleja. Pero, o sea, la gente estaba con... Se nota que estaba con esa necesidad de viajar en estos momentos. Se han dado muchos fenómenos, estimado amigo. La gente quiere viajar. En realidad, todos queremos viajar. Es más, le hago la pregunta a ustedes si no estarían dispuestos a acompañarnos en alguno de estos viajes. El tema es de que hay que ser un poco más mesurado y decir, esto es un hecho puntual de las vacaciones de julio. Mucha gente que está viajando ahora es la que quedó sin poder viajar el año pasado. Recuerden ustedes la inmensa cantidad de estudiantes que quedaron sin poder viajar en su gran viaje a Disney. Y los destinos a donde están queriendo viajar los uruguayos son el Caribe, Estados Unidos y España. Justamente, Pera, para ir a esos destinos, ¿cuáles son los requisitos que piden los países que reciben a los turistas? Y recordemos cuál es la reglamentación vigente en Uruguay al volver. Bueno, los países están pidiendo, sobre todo el certificado de vacuna, completar un formulario de sanidad y PCR para ingresar a los países. Para regresar a Uruguay, hoy por hoy, hoy, en este momento, la reglamentación vigente es que se puede regresar con los uruguayos y los residentes, pueden regresar con el certificado de vacuna, o sea, con las dos dosis, y haber pasado los 14 días después de la segunda dosis. Sí, eso a partir de hoy se va a cambiar, seguramente. Claro, usted dice hoy porque pone el énfasis en el hoy, en este momento, porque hay una posibilidad de que esto cambie ahora. Hay alguna posibilidad, por lo que hemos escuchado del señor Ministro Salinas. Hacemos la salvedad de que él decía que el gran peligro estaba en Argentina y en Brasil. Yo les puedo asegurar que los uruguayos hoy no están viajando ni a Argentina, porque Argentina tiene su frontera cerrada, ni a Brasil. ¿Por qué? Porque a Brasil, por frontera terrestre, no se puede entrar. Se puede entrar solamente en avión. Y yo les puedo decir, y si ustedes miran cualquiera de las páginas web de las agencias de viajes, no hay propuestas de viajes a Brasil. Digo esto porque se estaba manejando que esa famosa cepa delta estaba presente en Brasil y Argentina, y los uruguayos no están viajando ni a Brasil ni a Argentina. Espera, los viajes de los destinos que usted menciona. Usted ha aclarado recientemente que el uruguayo no está haciendo en este momento, los que van a Estados Unidos sobre todo, turismo de vacunas, pero que muchos le han comentado que ya que van a viajar a Miami, por ejemplo, van a aprovechar para vacunarse con Pfizer. Esto ha sido, digamos, ha sido cuestionado y se ha señalado que no es algo que sea positivo, se ha señalado como algo que no debería hacerse por parte de las personas que ya están vacunadas. ¿Esto se lo ha planteado mucho a usted? Sí, y nosotros como agente de viajes al respecto no podemos tomar una posición y menos un consejo. Eso quedará a voluntad de cualquier persona. Yo como médico sí me atrevo a decir, si las autoridades sanitarias están dando un consejo de no vacunarse, es porque tendrán algún estudio previo que así lo avale. Entonces digo, ¿para qué uno se va a estar arriesgando, ya que va a Miami, a darse otra vacuna más? Y que convengamos que son familias de vacunas diferentes, si yo me estoy refiriendo y si comparo a Sinovac, que es una vacuna a virus atenuado, versus Pfizer, que es una vacuna de ARN mensajero, en donde sus mecanismos de producción y de acción son totalmente diferentes, yo no lo haría, pero reitero, como agente de viajes no estamos capacitados para aconsejar y eso queda a la libre decisión del pasajero, que quiero suponer que habrá hablado con su médico de confianza y que le habrá sabido aconsejarnos. Pera, una duda que me quedó del tema anterior. ¿Existe nerviosismo de parte de ustedes respecto a los cambios que se puedan anunciar hoy sobre los ingresos o las características de los ingresos al país? Pensando en esta gente que ya compró paquetes a través de las agencias de viaje y tiene previstos viajes para las próximas semanas. Bueno, el nerviosismo o la inquietud está, porque si se cambian las reglas de juego de un día para otro, es de muy difícil manejo de la situación. De hecho, ya hoy de mañana ya comenzaron a salir los primeros uruguayos en sus viajes de vacaciones de julio. En la mañana de hoy salieron los vuelos de Copa y el vuelo de Easter Airlines en su vuelo inaugural, repleto de pasajeros, fundamentalmente, ya le digo, a estos destinos. Y las salidas van a seguir entre hoy, mañana, pasado, en estos próximos días está previsto la salida de los viajeros para vacaciones de julio. Pero para ser concreto, en tu pregunta sí existe una, vamos a llamarlo, intranquilidad, porque reitero, el cambiar las normas de un día para otro complica mucho la operación. ¿Le parece una mala decisión del gobierno este posible cambio? Perdón, no le entendí. Si le parece una mala decisión del gobierno este posible cambio en las normas de ingresos. No, no, no. Yo no voy a cuestionar la decisión del gobierno porque, en realidad, si el gobierno toma esta decisión, ellos sabrán el por qué y tendrán los argumentos de los por qué. Yo en eso no voy a entrar. Lo que sí digo es que si hace un mes permitían el reingreso de uruguayos solo con el carnet de vacuna, sin necesidad de hacer cuarentena, si nos preocupa y si esa decisión de tomarla de un día para otro realmente perjudica aún más a nuestro sector. Espera, a propósito de eso, justamente, perdón que lo interrumpa, porque todavía no está clara cuál va a ser la decisión del gobierno, o sea, el que sea modificar, pero sí, seguramente, según indicios que tenemos y algunos datos que hemos recabado, vaya, en ese sentido, a reinstaurar, reinstalar la cuarentena obligatoria para las personas que ingresen al país. Y eso puede afectar en cuanto a las fechas de los viajes. En ese sentido, ¿los usuarios tienen posibilidades de modificar los pasajes? ¿O esto, como es habitual, va a traer un costo aparejado con eso? ¿O esto todavía, obviamente, no lo tienen claro si se va a poder implementar? A ver, todavía no lo tenemos claro. Depende un poco de la aerolínea. Hay aerolíneas que sí permiten cambio, pero lo que hacen es no cobrarte la penalidad por el cambio, pero te pueden cobrar la diferencia de tarifa. Y normalmente los tickets aéreos no tienen devolución, sino que tienen la posibilidad de reprogramación. Entonces, realmente, sería un tema muy complicado, muy complicado, pero yo vuelvo a decir, una cosa va por el carril comercial, que es esto que yo estoy hablando ahora, y por otro lado va el carril sanitario. Esperemos un poco a ver las decisiones del ministro y veremos cómo seguimos. Lo que sí puedo decir es que nuestro sector está sumamente golpeado, es quizás uno de los sectores que más está sufriendo las consecuencias de la pandemia. Y estas medidas que se han trascendido, que podrían ocurrir, perjudicaría aún más a nuestro sector. Y es así que me atrevo a, desde mi lugar, a ir mandando un mensaje al gobierno que si esto realmente se lleva adelante, también habría que pensar en la responsabilidad que tienen con este sector. Por consiguiente, habría que ir pensando en ayudas económicas al sector agencias de viajes, porque ya es prácticamente insostenible la situación. Espera, justamente en ese sentido, ¿cuántas son las agencias? Le pregunto primero, ¿hay agencias que hayan tenido que cerrar? Y después le consulto, ¿cuántos trabajadores quedaron definitivamente desempleados? ¿O cuántos están en el seguro? Porque por muchísimos meses no han podido trabajar. A todos los que nos escuchan, yo siempre les digo, por favor, piensen en una empresa que está cerrada, cerrada, hace 15 meses. Después de ahí, todo el mundo puede sacar todas las consecuencias. Estimamos que sí van a haber algunas agencias que van a cerrar. Recién eso lo vamos a poder saber fehacientemente a partir del 30 de junio, que es la fecha que tenemos las agencias de viajes como plazo máximo para presentar nuestro aval ante el Ministerio de Turismo y que ahí sabremos la cantidad de agencias que lo han renovado y eso nos va a decir quienes lamentablemente han quedado en el camino. El rubro nuestro, las agencias de viajes están prácticamente todas cerradas haciendo algún mínimo teletrabajo y son unas 3.000 personas que trabajan en las agencias de viajes y de la gran mayoría de los funcionarios están en seguro de paro y desde nuestra asociación pedimos y decimos que debemos de seguir extendiendo el seguro de paro porque, reitero, las fronteras siguen con dificultades y nuestro sector prácticamente está teniendo una expresión mínima de trabajo. Espera, me quedé pensando en lo que usted hablaba de si hay un cambio de regla y va para el lado de pedir una cuarentena al volver. La gente que fue al exterior ya salieron algunos, los otros ya compraron los pasajes porque ir al exterior no es algo que puede ocurrir en algún caso que la persona lo decida sobre la marcha pero debe ser muy poco generalmente es algo que se planea con anticipación. Lo que va a pasar es que la gente se va a enterar al volver que va a tener si es que se decide esto que hacer una cuarentena pero los pasajes no se pueden cambiar como usted dice es muy difícil también cambiarlos van a volver en la fecha que estaba prevista y se van a enterar con esta noticia lo cual va a plantear un desafío de cómo organizan su vida y cómo se controla que eso se cumpla. Y sí yo por eso digo a la hora de tomar una medida hay que ver todas las consecuencias que esa medida puede llegar a tener y son medidas sin previo aviso en donde imagínate que están si se tomara porque convengamos que estamos hablando de algo que todavía oficialmente nosotros no lo tenemos y hay que ver desde cuándo además y hay que ver un poco desde cuándo y lo que usted dice Leonardo tiene mucha razón quizá mucha gente regrese y bueno si fuera así lamentablemente tendrán que hacer la cuarentena ¿qué podemos decirles nosotros? Es una decisión de nuestro gobierno y yo reitero esas decisiones tendrán que ser muy bien estudiadas no solamente por la decisión en sí sino que por las consecuencias de esa decisión Bien Pera muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana veremos cómo sigue Amigos es un verdadero gusto los veo todos los días están haciendo un trabajo excelente sabemos de las cuarentenas porque los veo a diario así que chicos les deseo lo mejor y permítanme mandar un saludo a todos a su audiencia Muchísimas gracias Pera muy amable que pasen muy bien que pasen muy bien buena jornada bueno qué tema lo claro es que Pera está reclamando que para el sector en particular haya ayudas especiales un sector recontrolpeado que no ha tenido manera de reciclarse no trabaja fíjense el dato que daba al principio de la entrevista estamos al 10% de los vuelos habituales que teníamos en 2019 en ese momento hoy un momento que fue menos claro ahora hablando de una buena noticia de que esos vuelos están colmados y él mismo lo decía lo ha dicho mucho estos últimos días esto es como un espejismo también para el sector o sea en este momento hay un 10% de los vuelos que se tenían en la época pre-pandemia pero después de que termine las vacaciones en julio puede volver a caer rotundamente y ahora si hay más medidas restrictivas o más requisitos para el ingreso al país con estas variantes nuevas que están apareciendo obviamente lo va a afectar en mucha mayor medida al sector un sector que por cierto en los últimos años pre-pandemia ya había visto mermada su actividad con todas las compras que se hacen por internet directamente sin la mediación de una agencia de viajes que es un de una agencia de viajes